¿Qué pedo mis queridos confins? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid En un nuevo gameplay, efectivamente chicos Y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay Claro que si estamos en un nuevo gameplay de este videojuego De este videojuego que pues bueno, básicamente es un juego para Android y para iOS Que la verdad es que ya les había comentado que la neta estaba muy adictivo Por lo menos en mi opinión, para mi está muy adictivo Es donde paso, pues creo que es donde paso un poco de mayor tiempo Vaya, creo que paso un poco de mayor tiempo aquí jugando Y pues bueno, la verdad es que subí, el último gameplay que subí Me había comentado ya sabía un suscriptor Que me había, creo que fue, la verdad no recuerdo muy bien quién fue Pero creo que fue mi buen amigo Bruno No recuerdo muy bien si fue mi amigo Bruno Pero bueno, la cuestión es de que me habían dicho Oye Xavid, ¿sabes qué? Ya descargué, ya descargué Xavid el juego Que habías dicho de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya estoy jugando en él Entonces ahora me gustaría que subieras ya sea bien algunas Algunas formas de poder armar lo que es un buen deck para poder jugar O un buen mazo Así es de que, pues bueno chicos Estamos precisamente aquí para poder crear lo que es ese mazo Y el mazo que yo suelo utilizar casi de la mayor, el mayor parte del tiempo La mayor parte del tiempo, el mazo o el deck que yo suelo utilizar Es de Yudai Que ya vi bien que en la serie de anime En el anime se llama Yudai, ¿vale? Entonces se llama Yudai Yuki, se llama precisamente Entonces chicos, pues bueno, yo ciertamente siempre me gusta Bueno, me ha gustado usar últimamente a lo que es este wey de Yudai O de Jaden aquí en el juego El deck de Jaden porque es el deck de los superhéroes y todo ese desmadre Entonces, pues bueno, ahorita les voy a mostrar lo que es el deck que yo tengo Por si lo quieren hacer Este normalmente, bueno, yo primero para poder obtener lo que son las cartas de los superhéroes O de los héroes, elemental Tuve que comprar lo que es el deck estructurado Y se han de decir, bueno Xavidy, ¿dónde está ese deck estructurado? No mames, bueno, pues nos vamos aquí precisamente donde está la tienda Precisamente donde está el wey del cambia cartas Y nos vamos a meter ya se harían a lo que es la tienda directamente Donde se encuentran la mayoría de los sobres Aquí vamos a ir a la parte de aquí abajo Como pueden ver, ahí dice deck estructura Vale, decks de estructura, perdón Y bueno, si le damos ahí donde dice ver más Vienen lo que son algunos decks ya estructurados ¿A qué se refiere con unos decks ya estructurados? Bueno, se refiere a que, pues bueno, ya son decks que ya están armados Muy bien, entonces el deck que yo tengo es precisamente este Que se llama Hero Racing Que es del Yudai, o bueno, del Jaden Yuki Que, pues bueno, yo compré precisamente ese deck estructurado Porque a mí me había gustado ¡Chingao! ¡Vale madre! ¡Estás todo tonto! ¡Pinche Shabit! ¡Wey! ¡No sabes ni pronunciar las palabras! Entonces Perdón chicos, perdón Entonces, pues bueno, aquí está lo que es Estas poquitas cartas, ¿de acuerdo? Aquí están lo que son estas poquitas cartas Para poder armar lo que es el deck Obviamente son poquitas Porque bueno, te marca que tenemos una de Una de esta carta al inicio de la izquierda Tenemos dos de polimerización Tenemos una carta que es precisamente esta De Hero Elemental Flash ¿Vale? Tenemos una carta que es Hero Elemental Baltic Y tenemos lo que son tres cartas De Hero Elemental Ladyhead Y otras tres cartas de Hero Elemental Head ¿De acuerdo? Entonces tenemos a lo que es el Grot Wailer Algo así se llama ¿Cómo se llama? La carta Grot Wailer Que pues bueno, esta carta precisamente Al momento de que la mandan al cementerio Puedes, en dado caso de que tengas Ya hayas hecho En dado caso de que ya hayas hecho alguna fusión Ya hayas ocupado la carta de polimerización Y alguno de estos personajes Que yo les estoy comentando Que precisamente, bueno Puede ser Hero Elemental Ladyhead Pues bueno Al momento de que tú ya Bueno, ya los mandaste directamente al cementerio Con esa carta los puedes recuperar Y volver Si es que tienes otra de esas como aquí Que tiene lo que es Bueno, más bien Lo que es la carta O el deck extra Que es para poder fusionar O lo que es el Hero Elemental Infierno Que tiene 2300 de ataque Y defensa de 1600 Entonces, por ejemplo Que ya tuvieran estos en el cementerio Bueno, con esta carta Del Grot Wailer Pues bueno Puedes agarrar Y puedes recuperar Lo que son esas cartas Que le acabo de mencionar Junto con lo que es la carta De polimerización Para volver a fusionar Lo que son las mismas cartas Y tener otro Hero Elemental Infierno ¿De acuerdo? Entonces chicos Pues bueno Realmente no te dan así Como que muchas cartas Que digamos muy buenas Al momento de que tú Al momento de que desbloqueas Al personaje de Jaden O bueno Más bien al momento de que te lo dan Te lo dan ya está bien Con las cartas adicionales Ahora les voy a mostrar Pero ahora sí Vamos a ir directamente A lo que es el deck ¿Vale? Vamos a ir directamente A lo que es el deck Que yo tengo ya armado ¿Vale? Y bueno Les voy a mostrar precisamente El deck que yo tengo Que es este que está aquí activo ¿Vale? Es el deck que yo tengo activo Y este deck chicos Como pueden ver ahí Este deck lo tengo armado No nada más de puro superhéroe Sino también Los que suele utilizar Jaden Yuki El deck que suele utilizar O los monstruos Que suele utilizar Jaden Yuki La mayoría son De tipo guerrero ¿Vale? La mayoría son de tipo guerrero Entonces como pueden ver Tengo lo que son A lo que es el Kuribo Que este creo que Si mal no me equivoco Te lo da por default O si no lo tienes que desbloquear Con el mismo personaje Tienes que desbloquearlo Con el mismo personaje Muy bien Entonces bueno Este también lo desbloqueas Con el mismo personaje De Jaden Yuki De acuerdo Este bueno Este obviamente Este si lo adquirí Ya sea bien Comprando lo que son Algunas cartas De acuerdo Algunos sobres de cartas Adquirí lo que es este Que es buey de batalla Enfurecido Es tipo guerrero bestia Pero lo que Lo que hace esta carta Es de que por ejemplo Si tu adversario Tiene una carta En modo de defensa Al momento de hacer El ataque con esta carta Aún así Hace lo que es Como se llama Daño De diferencia De lo que es la defensa Vaya no No se si me explique Si no me explico En alguna cosa Confio ya saben Que aquí abajo Me pueden dejar sus dudas Ok Entonces Pues bueno Tenemos aquí Lo que es El héroe elemental Nios Que bueno Creo que este No recuerdo bien No recuerdo bien Si te lo da Directo con el Con el Con este Wey Del Jaden No lo recuerdo bien O no recuerdo Si lo saqué En un sobre La verdad es que No lo recuerdo muy bien Tenemos este Que es Sable Es un tipo guerrero Y tiene ataque De 1800 Yo tengo 3 Porque precisamente Su ataque es demasiado elevado Al igual que este Que tenemos aquí Que es Héroe elemental Head De acuerdo Héroe elemental Head Que al momento De tirar esta carta Tiene ataque de 1600 Pero al momento De tirar esta carta Aumenta su ataque 200 puntos más A 1800 Y por cada carta Que tu tengas Con el nombre De héroe elemental Entonces obviamente En el campo Va a aumentar Otros 200 puntos De acuerdo Esta carta También me la he Me la he ganado También Esta carta Me la he ganado Que como podemos ver Es el héroe elemental Clayman Que pues bueno Esta carta Precisamente Tiene un ataque Muy bajo Pero me ha hecho Unos super parotes Confi Me ha hecho Unos super parotes Porque bueno Tiene una defensa De 2000 Y no tiene que Sacrificar ningún monstruo Entonces en ese aspecto La neta Está muy muy chido De acuerdo Entonces pues bueno Que les recomiendo yo Para poder armar Lo que es el deck Por lo regular Te recomiendo Que tengas un deck Entre 20 cartas Desde 20 cartas Entre lo que son Por lo menos Yo suelo utilizar Lo que son 12 monstruos O 15 monstruos Y lo que resta Ya sea bien De las cartas Tanto mágicas Como de trampa De acuerdo Entonces Que podemos hacer Para que este deck Pueda funcionar Y que bueno Sea ya sea bien Factible Al momento de poder Como se llama Déjenme quito estas Que realmente No me sirvieron Absolutamente de nada Vale Entonces Pues bueno Que es lo que Que es lo que podemos hacer Bueno Cada vez que grames el deck Tienes que implementar Ya sea bien Tienes que agregar Lo que son Algunas cartas mágicas Y trampa Para de alguna manera Poderte defender Y atacar Por ejemplo En este caso Esta carta Me la acabo de ganar Si mal no recuerdo Se la gané A un RPG Que fue a una computadora O no me acuerdo A quien le gané Esta carta La verdad es que Luego gano las cartas Con fin La neta Ni me acuerdo A quien se las gano Pero bueno Esta carta Que se llama Mausleo Del emperador Esta carta Dice que tienes que pagar 2000 life points De acuerdo Tienes que pagar 2000 life points Y pues bueno Puedes invocar A lo que es un monstruo Que te permita O que tengas que sacrificar Hasta dos monstruos Por ejemplo En este caso El héroe elemental Neos Es nivel 7 De acuerdo Es un nivel 7 Y para invocar O para invocar A lo que es este monstruo O a este héroe Necesitas sacrificar Dos cartas Que tu manejes Obviamente Que estén dentro O ya se ven colocadas En el campo En el tablero Vaya Que tu estés controlando Le llaman aquí Entonces Como este necesita dos Con esta tarjeta Puedes pagar Lo que son 2000 life points Y automáticamente Bueno puedes ya invocar Lo que es el neos Sin ningún problema Sin hacer sacrificio De algún tipo de monstruo Pero obviamente Pues te va a quitar Life points Muy bien Entonces bueno Esa yo la ocupo Cuando ciertamente Tengo así como que La oportunidad que me sale El héroe elemental neos Me sale esta carta Y acaba de empezar el duelo Pues bueno Entonces suelo ocuparlo Para luego luego Invocar A lo que es El héroe elemental neos Claro Esto va de acuerdo A lo que es la batalla De acuerdo con Fizz Esto va de acuerdo A lo que es la batalla Tampoco no puedes agarrar Y empezar así como que No puedes agarrar Y empezar a hacer Invocaciones nada más A lo wey O sea tienes que ir jugando A las cartas Conforme se vaya dando Lo que es el duelo Estas que tenemos aquí Pues obviamente Son las cartas De polimerización Yo por lo regular Suelo llevar dos Vale para que salga Un poquito más rápido La polimerización Y de estos compis Como son los que más Me suelen salir Desgraciadamente Son los que más Me suelen salir Entonces pues bueno Suelo utilizar más La fusión de ellos Que si por ejemplo Estas cartas Que es el héroe Perdón Elemental Burskinatrix Y lo que es El héroe elemental Avian Que es para poder Invocar O bueno Por medio de fusión Poder invocar A lo que es El héroe elemental De la llama Wigman De acuerdo Que es esta carta Bueno esta carta Tiene 2100 de ataque La verdad Está muy pobre Su ataque Pero al momento De que tu atacas A algún enemigo Inflige lo que es El daño Digamos La proporción Digamos Si su ataque De la Si 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 su ataque De la carta Enemiga Tiene no sé Un ataque De 1300 O sea Este le va a causar Lo que es el daño De la diferencia Normal del ataque Más aparte Automáticamente Le va a causar Lo que es el daño De esos 1300 De acuerdo Entonces le va a causar Lo que es ese daño De 1300 O sea Estamos hablando Que por ejemplo Le cause el daño Normal de batalla De 1300 Y pero la carta También tenía Un ataque De 1300 Entonces Van a ser Va a ser un daño Total de 2600 Life points O bueno 2600 puntos de vida Entonces Esta defusión Está muy chida Entonces Yo lo que les recomiendo Como siempre Bueno como siempre Yo he hecho mis decks Es adecuar De acuerdo A los monstruos Que tiene De acuerdo A los monstruos Que tú tienes Es adecuar Perdón Las cartas Mágicas Y de trampa En este caso Por ejemplo Que tengo La carta de polimerización Y aparte Tengo esta carta Que se llama Armadura de asalto Esta carta Te dice Que cada vez Que tú tengas Nada más Un héroe elemental Puesto Ya sea bien Más bien Pues tengas Una carta De tipo guerrero Vale Si tú tienes Una carta De tipo guerrero Por ejemplo Tienes esta carta Que es tipo guerrero Y pues bueno Es la única La única carta Que tienes Ya sea bien Ahí en el tablero Le puedes equipar Esta carta De acuerdo Y le va a aumentar Lo que son 300 de ataque Ahora Aparte de que le va a aumentar Los 300 de ataque Si en dado caso Quieres que ataque doble Tienes que agarrar Y activar el efecto De esa carta Que al momento De activar el efecto Le va a quitar Esos 300 de ataque Pero va a atacar doble vez De acuerdo O sea le vas a atacar Una vez La normal Y le vas a volver a atacar Después de eliminar al monstruo Le puedes volver a atacar Otro monstruo O ya sea bien Hacer un ataque directo Esta carta Que tenemos aquí Que se llama Maso mágico Esta carta Prácticamente Es para que Por ejemplo Si no tienes Si tienes una mano Que te salió Así de la chingada Y de pura pinche cagada Te salió Esta carta Y esa mano Que tú tienes No te gustó Pues bueno Puedes activar Esa carta Devolver todas Las cartas Que tengas Y volver a robar Las mismas cartas Que devolviste Al cementerio Esa sería una opción La otra Es de que por ejemplo No es necesariamente Que tengas que devolver Toda tu mano Igual y con esa carta La activas Y ya automáticamente Pues bueno Dices sabes que Esta no me sirve Esta no me sirve Y esta no me sirve Entonces Dices nada más Esas son las únicas Que no quiero Que quiero devolver al deck Y las otras Me las quiero quedar Ok perfecto Entonces esa carta Sirve para eso Muy bien Pero obviamente No puedes elegir Tú las cartas Que quieras robar Esa te las va a dar Automáticamente Lo que es el sistema De acuerdo Así que es cuestión De suerte Que te vuelva a salir Lo que son los monstruos Y es por eso Que debes de llevar Lo que son monstruos De alto nivel Precisamente Para cuando apliques Esa carta Te salgan monstruos Que tú necesitas Para poder combatir De acuerdo Tenemos lo que es Esta carta Que te la da Yami Yugi Esta carta Te la da Yami Yugi Que se llama Exorcismo Y esta carta Nada más Es para poder Destruir una carta Mágica Esta que tenemos Aquí También Que se llama Trampa de eliminación También Esta nada más Nada más funciona Para poder eliminar Lo que es una Carta trampa Pero siempre y cuando La carta trampa Este boca arriba De acuerdo Si la carta Trampa Bueno Si una carta En el área De las cartas Mágicas De trampas Están boca abajo Esa no te va a servir Tienes que forzosamente El enemigo Tiene que forzosamente Voltear lo que es la carta Vale Tiene que voltear Lo que es la carta Para poder ocupar Lo que es esta misma Y poderla destruir Si está boca abajo No te va a funcionar Esta carta que tenemos Aquí Que se llama Para la defensa Es también precisamente Para cuando tu enemigo Tiene una carta En posición de defensa Activas el efecto De esta carta Y lo va a voltear Ya sea bien En modo de ataque ¿Cuál es la desventaja De esta carta? La desventaja De esta carta Es de que si tu enemigo Puso una carta En modo de defensa Boca abajo Pero es de efecto Efecto de volteo Si tu le quitas Lo que es la defensa Y volteas la carta A modo de ataque Se va a activar Lo que es el efecto Y si es un efecto Que te va a hacer daño Ya te chingaste Confi Así es de que Pues bueno Esta carta que tenemos aquí Que se llama Escudo Drenador Pues bueno Esta carta prácticamente Nada más hace que Evite lo que es el ataque ¿De acuerdo? Por ejemplo Si hay un enemigo Con una carta Que tiene 1500 de ataque Y tu monstruo Únicamente tiene No sé 500 de ataque Pues bueno Al momento de que Tu enemigo Haga el ataque A esa carta A tu carta Esta carta Lo que va a hacer Es evadir Lo que es ¿Cómo se llama? Va a evadir Lo que es el ataque Y más aparte Vas a ganar Los life points ¿De acuerdo? Vas a ganar Lo que son los life points En este cuarto O bueno En los puntos de vida Vas a ganar Los puntos de vida De acuerdo al ataque Que tenía esa carta Que en este caso Serían 1500 Esta carta que tengo yo Aquí Es para poder también Evitar lo que es un ataque Siempre y cuando Sea un héroe elemental Si no es un héroe elemental No va a hacer Absolutamente nada Aunque tu la actives Y la última carta Que es esta aquí Que se llama Disruptor de trampa Es precisamente Una carta de trampa De juego rápido ¿A qué se refiere Con una trampa De juego rápido? A que pues bueno Al momento de que Tu realices un ataque Hay enemigos Que por ejemplo Voltean una carta trampa Y resulta que es Así como que El escudo de las damas arpía Ese escudo de darmas arpía Aumenta lo que es El ataque Vale Aumenta lo que es No más bien Creo que disminuye O aumenta la defensa No recuerdo muy bien Lo que hace La carta de las damas arpía La cuestión es La cuestión es de que Es un escudo Que es el momento Al momento del battle phase Al momento de que Tu atacas Esa carta se activa Entonces Como sigue dentro De lo que es el battle phase Cuando esa carta se active Y tu tienes puesta Esta carta En el área De las cartas mágicas Y de trampa Pues bueno Lo que va a hacer En lo que va a hacer Es digamos Negar el efecto De esa carta ¿De acuerdo? Va a negar Lo que es el efecto De esa carta No te va a causar Ningún daño Se van a romper O bueno Se van a destruir Las dos cartas Y vas a poder continuar Con tu ataque Sin problema alguno ¿De acuerdo? Entonces chicos Pues bueno Ahí está Como pueden ver Ese es el deck Que yo suelo utilizar Ya sea bien De Jaden Yuki O de Judai ¿Vale? Ahora ¿Por qué les digo Que siempre deben De poner cartas mágicas Ya sea bien De acuerdo al personaje? Bueno Esto no es necesariamente Que tenga que ser el personaje Pero a mí me gusta Hacerlo así Por ejemplo Salí sin guardar Ok, sí Salí sin guardar Porque no le modifiqué Absolutamente Bueno, sí le modifiqué Lo de las dos cartas extra Pero bueno Eso es lo de menos Por ejemplo Vamos a cambiarnos De serie ¿Vale? Nos vamos a cambiar De serie Vamos a ir ahora Con lo que es el Kaiba Vamos a ir con Kaiba Precisamente Para poderles mostrar Que obviamente El deck debe ir Bueno A mí me gusta ir Armado De acuerdo al personaje No precisamente Me refiero a que El deck debe ir armado De acuerdo a los monstruos Que tú tienes Por ejemplo Vamos a agarrar A lo que es Este güey Del ¿Cómo se llama? Del Kaiba ¿Vale? Vamos a ir a ver El deck Que también tengo armado De aquí De ese otro Kaiba Que es este Que estamos aquí Y como precisamente El Seto Kaiba Utiliza Lo que son dragones Este deck La neta Siento que está Muy muy chido Porque pues bueno Tenemos lo que es La carta principal Que precisamente Esta carta Obviamente ya no les voy a explicar Casi todas las cartas Pero bueno Yo nada más quiero Que se den una idea Que de acuerdo al personaje Son las cartas De que debes ocupar Por ejemplo Las más importantes Esta Esta nada más Dice que podemos Sacrificarla Para poder invocar A un dragón De ojos azules O sea Que ya no necesita Por ejemplo Ya no necesitamos Sacrificar O tener dos Dos monstruos Controlar No necesitamos Controlar Lo que son dos monstruos Para poder invocar Al dragón De ojos azules Sino simplemente Con esa única Carta Podemos ya Sacrificar Esa sola carta Para poder invocar Al dragón De ojos azules Ahora Si no tienes El dragón De ojos azules En tu mano Bueno Puedes ocupar Lo que es Esta carta Siempre y cuando La tengas En tu mano Obviamente Si esta carta La pones En tu mano Pues bueno Igual siempre te recomiendo Ponerla ya sea bien En modo defensa Y cuando esta carta Es destruida Se activa un efecto Que te dice Que si quieres Robar una carta Ya sea bien De dragón De ojos azules O de mago oscuro O de lanzador De conjuros En este caso Pero bueno Esa te puede Funcionar también Para poder traer Lo que es un dragón De ojos azules Que por eso Yo que yo la tengo Al momento de que Esta me la destruye Automáticamente Se activa Lo que es el efecto Y me puedes decir Como dice aquí Puedes Como se llama Puedes añadir a tu mano Un monstruo normal De tipo dragón O guerrero O ya sea bien Lanzador de conjuros En tu deck De acuerdo Entonces bueno Yo por lo regular Lo solo usar Para traer a lo que es El mago oscuro O ya sea bien Al dragón de ojos azules Esta carta Es también Precisamente bueno Para lo mismo De acuerdo Mira por ejemplo Si esta carta Es mandada al cementerio Puedes invocar De modo especial Desde tu mano Un monstruo De tipo dragón El turno que actúa Este efecto No puedes invocar Monstruos de modo especial Excepto monstruos De tipo dragón Ni realizar tu barrel bait Solo puedes usar Este efecto dragón Kit modo Una vez por turno Ok Esto se refiere A que por ejemplo Ya una vez Que esta A que esta carta Sea mandada al cementerio Puedes invocar De modo especial Ya sea bien Lo que es el dragón De ojos azules O cualquier otro dragón Que tu tengas A que se refiere Con esto A que por ejemplo Si yo tengo Yo tengo Yo tengo lo que es Una carta dragón Digamos que por ejemplo Tengo esta carta Que es de tipo dragón Y tengo No se Tengo lo que es El dragón De ojos azules Pues bueno Entonces Al momento de que Esa carta va a ser Mandada al cementerio Puedo invocar A lo que es El dragón blanco De ojos azules Sin problema alguno De manera especial Y se va a quedar Permanente Allí en tu campo De acuerdo No necesitas sacrificar No necesitas hacer Absolutamente nada Simplemente lo invocas De modo especial Y tan tan Se acabó Lo que es el rollo De acuerdo Entonces chicos Pues bueno Como pueden ver Esta carta Estas cartas Que yo tengo aquí Es precisamente Para poder aumentar Lo que es el ataque De un dragón De acuerdo Es para poder aumentar Lo que es el ataque De un dragón Aquí como pueden ver Vuelvo a tener Lo que es la misma Carta de exorcismo Esta carta chicos Esta carta de verdad Está buenísima Porque Al momento de que Por ejemplo Alguna Algún Tú tienes cartas En tu área De cartas mágicas Por así decirlo Tienes cartas En tu área mágica Y pues bueno No sé Haces una Battle Phase Y ese güey activa Una carta De juego rápido De trampa O de magia Y te quiere Destruir Una carta mágica O de trampa Se activa Automáticamente Esta también La puedes activar Porque también Es así como De juego rápido La puedes activar Y va a destruir Todos los monstruos Va a destruir Lo que es la carta Le va a negar Lo que es el efecto A la carta trampa Y a lo que es La carta mágica O cualquiera de las dos Y aparte va a destruir Todos los monstruos Que tiene tu enemigo En el campo De acuerdo Igual de todas maneras Confis no está Además que esté leyendo Todo lo que tiene O todo lo que hace La carta Y sobre eso Estará armando su deck Muy bien Esta carta que tengo aquí Es precisamente Igual Es algo similar Dice Selecciona un monstruo De tipo dragón Que controle Destierra ese objetivo Y si lo haces Invoca de moda especial Desde tu mano Cementerio Desde tu mano O cementerio Un monstruo De tipo dragón Es prácticamente Lo mismo Es prácticamente Lo mismo Que hace esta carta Vaya Es lo único Que hace esta carta Muy bien Entonces bueno Es algo así Similar Pero esta te pide Que sacrifiques Un monstruo Ya no serían dos Sino nada más Sería uno también De acuerdo Dice que Debes de sacrificar Un tipo dragón De acuerdo Entonces como yo tengo aquí Lo que son los dragones Vale Tengo tres dragones Entonces Pues bueno Igual y si este también Está en el cementerio También es tipo dragón Entonces pues bueno Igual y este también Lo puedes ocupar Esta carta está muy buena Porque al momento De que destruyen la carta Y la mandan al cementerio Esta carta destruye La carta que te atacó Eso está muy chido Vale Entonces como pueden ver chicos Realmente bueno Tienes que armar Lo que es el deck De acuerdo a los monstruos Que tú tengas Hay cartas mágicas Cartas trampas Para todo Muy bien Igual para lo que es El Yami Yugi Igual también La misma situación Lanzador de conjuros De la mago oscura El mago oscuro Cartas para hacer invocaciones Sin necesidad de hacer sacrificios Etcétera Etcétera De acuerdo Entonces chicos Pues bueno Ese yo los recomiendo Y bueno Este como pueden ver Es de 22 cartas El deck que yo tengo De Yaden Yuki El deck que yo tengo De Yaden Pues prácticamente Ese deck Tiene 27 cartas Pero porque tengo Más monstruos también De acuerdo O sea tienes que Balancearlo entre monstruos Y no tener tantas Cartas mágicas Y de trama Porque si no Va a llegar un momento En que te van a salir Todas las cartas trampas Y todas las cartas mágicas Y entonces te vas a meter En un pinche aprieto Que no vas a poder invocar nada Y vas a perder Lo que es el duelo De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Espero que te haya servido Lo que es el video Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un like Y ya sabes Que en este canal Pesa muchísimo Y si tienes alguna duda Ya sabes Me lo puedes dejar Ya sea bien Aquí abajo En la descripción Del video Y te lo estaré Respondiendo Sin problema Muy bien Próximamente Bueno Espero próximamente Poder hacer algún Streaming Algún directo Acerca de este videojuego Y pues bueno Estar echando ahí Lo que son Algunas retas Con todos los suscriptores Algo que no me gustó Es que se alargó demasiado El video Pero bueno Espero que de verdad Te haya servido Y espero que puedas Armar tus próximos decks Si me quieres agregar Pues bueno Aquí abajo En la descripción del video Va a estar lo que es Mi ID Para que me puedas agregar Como amigo Y echarnos unas retas De vez en cuando ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Ya saben Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalita derecha Yo soy el Shabit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Prácticamente Bueno Si quieres chatear conmigo Me puedes añadir A lo que es el Facebook Sígueme en Twitter Para que no te pierdas Absolutamente nada De lo que va a haber Próximamente En el canal ¿De acuerdo? Así de que Nos vemos chicos Chau 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 Gracias.